¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 4 del anime de Kimetsu no Yaiba, Arco del Distrito Rojo. Y sí, las cosas finalmente se ponen intensas, ya que en este preciso episodio da comienzo la batalla de Tanjiro contra Daki, la sexta luna superior. Además de tener la aparición de los personajes más esperados en todo este arco. Si anteriormente hablé de las waifus definitivas, en este capítulo tenemos a los juzbandos definitivos de Kimetsu no Yaiba. Pero bueno, ya estaremos analizando todos los detalles de este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como siempre les digo que en este episodio se adaptaron los capítulos 75 y 76 del manga, por si quieren hacer la comparación. De igual manera yo les diré algunas escenas que fueron agregadas en este episodio que realmente no fueron muchas. Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio, precisamente se nos muestra una escena agregada del anime. Y es más que nada una interacción de Koinatsu Oiran con algunas niñas mientras Tanjiro la observa. Más que nada esta escena adicional nos sirve un poco más para empatizar con este personaje y que le agarremos cariño, sobre todo por lo que va a ocurrir más adelante. Pero sí, en términos generales tampoco es que sea de mucha importancia. Pero bueno, posterior a esta escena ahora sí comenzamos directamente con la historia principal. Y es que como recordaremos en el capítulo pasado, Zenitsu fue secuestrado. Y en este episodio observamos como en la casa de Zenitsu dicen que Senko ha desaparecido. Pero en esta ocasión vemos que el dueño de la casa prefiere hacer de la vista gorda. Como recordaremos, también en el capítulo pasado su esposa fue asesinada. Y de hecho yo había comentado que no es muy inteligente que después de darte cuenta que un asesino de leyenda está en tu casa, lo vayas a tratar de echar con un cuchillo. En este caso observamos que este pobre hombre comprende de mejor manera la situación y sabe que su mejor oportunidad para sobrevivir es simplemente no hacer caso a todas las terribles cosas que hace Daki. Incluidos la muerte de su esposa y la desaparición de Zenitsu. Pero bueno, ahora cambiamos de escenario ya que Inosuke y Tanjiro se encuentran reunidos para proporcionar información. De esta manera Inosuke aclara que él tuvo un encuentro a medias con un demonio, por lo que es vital que vayan rápidamente a esa casa para investigar. De esta manera Tanjiro un poco confundido dice que espere ya que todavía deben llegar Zenitsu y Usui. Es en ese momento donde observamos la aparición de Usui que como detalle adicional se nos dice que es una aparición totalmente silenciosa. De la cual Inosuke no pudo percatarse. Pero bueno, el motivo de estar aquí es para decirle a los chicos que Zenitsu ha desaparecido y directamente lo va a considerar como muerto. Usui siente una responsabilidad tremenda después de lo que ha pasado ya que con el objetivo de salvar a sus esposas puso en mucho peligro a Tanjiro y los demás. Por lo que se da cuenta que no tiene sentido que lo siga poniendo en riesgo. Y algo a resaltar es que hay que recordar que Usui tenía planeado llevarse a las chicas por lo que también pudo haber sido una muerte inminente para ellas. Al menos Tanjiro y los demás tienen una oportunidad más grande para sobrevivir. Pero de igual manera notamos la culpa en el rostro de Usui después de lo ocurrido. Diciendo que a partir de ese momento él se moverá por su propia cuenta. Y pidiéndole a los chicos que se retiren de la misión debido a que no hay vergüenza en eso. Porque la victoria para ellos será sobrevivir. También dejándonos muy en claro que por ahora no tienen el nivel suficiente para combatir contra una luna superior. Y básicamente serían un estorbo. Posterior a esto pasamos con algo muy interesante ya que se nos aclara que Tanjiro y los demás han subido de rango. Siendo actualmente Kanoe mientras que en un principio eran Mizunoto. Esta subida de golpe básicamente se debe al arco del tren infinito. Ya que incluso se menciona que si alguien se encuentra con una luna superior y es capaz de sobrevivir. Esto equivale a varios años de entrenamiento. Aunque algo que se nos muestra es que todavía están un nivel por debajo de Kanao. Y finalmente lograron alcanzar el nivel de Murata God. Para aquellos que no recuerden a Murata básicamente este es el tipo que sobrevivió cuando enfrentaron a la luna inferior Rui. Además otra cosa interesante es que Inosuke nos relata que para poder ver su rango solo tienen que pedirlo. Y tienen una especie de marca en las manos la cual se resalta al momento de hablar. Esto al parecer les fue puesto en la montaña de Glicinas. Algo que me encantó de esta escena y me morí de risa. Es que Tanjiro no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. De verdad en este capítulo Tanjiro se la pasó volándose la cabeza por las sorpresas. Y esto me hace reconocer a Inosuke que a pesar de que es algo alocado si pone atención en aspectos como estos. Pero bueno una vez Usui los abandona ellos saben que no pueden retirarse en este momento. E Inosuke sigue entusiasta diciendo que deben de ir a su casa debido a que él está seguro que hay un demonio. Es en ese momento cuando Tanjiro aclara que las cosas no son tan simples. Y que él tiene la idea de que el demonio es capaz de trasladarse entre diferentes casas debido a pasadizos. Eso también debido a que a pesar de que es una gran idea cazar en el distrito rojo. También hay algunas problemáticas. Y esto es que hay mucha mayor actividad de los humanos durante la noche en el distrito rojo. Mientras que los días son más tranquilos. Por lo que si realmente la luna superior se está ocultando entre los humanos. Debe estar bastante activa y presente en la noche. Por lo que también debe tener formas de moverse durante el día. Es por eso que Tanjiro prefiere también investigar su casa. Ya que puede haber alguna manera como descubra como es que este demonio se mueve entre las diferentes casas. De esta manera Tanjiro le aclara a Inosuke que ellos a diferencia de Usui. Van a trabajar sobre la idea de que tanto sus esposas como Zenitsu aún siguen con vida. Y gracias a eso van a terminar de investigar para después reunirse y encontrar al demonio a toda costa. Debido a que otra de sus suposiciones es que el demonio no puede asesinar tan fácilmente. Y puede ser que mantenga con vida a sus víctimas durante determinado tiempo. De esta manera Inosuke rápidamente acepta la propuesta de Tanjiro diciendo eso es justo lo que iba a decir. Y ahora si continuamos con la historia observando como Tanjiro se ha puesto una vez más un uniforme de cazador. Visitando directamente a Koinatsu Oiran para agradecer por todo su cuidado. Además de pagar por la comida que ha recibido. La verdad es que me encanta lo correcto que es Tanjiro en todos los aspectos. Por otro lado otro de los momentos más graciosos del capítulo. Es que Tanjiro con una mirada super seria dice que él se vistió de mujer por ciertos motivos. Pidiendo perdón por haberla engañado. A lo que Koinatsu dice que siempre lo supo ya que solo hacía falta verlo y oírlo. De esta manera observamos la sorpresa de Tanjiro. El cual se da cuenta que a pesar de su mentira todos se dieron cuenta de la verdad. Este es un momento extremadamente genial. Y continuando con esta conversación. Koinatsu Oiran nos aclara que está próxima a casarse. Y que esa será básicamente su última noche en el Distrito Rojo. La verdad es que estos son de los peores presagios posibles para un personaje en este tipo de historias. Pero bueno de igual manera la Oiran aclara que se sentía culpable por dejarlos a todos. Sin resolver el misterio que estaba causando tanto peligro a los demás. Pero afortunadamente Tanjiro al parecer se encargará de resolverlo dejando las cosas en sus manos. Lamentablemente para Koinatsu en el momento en el que Tanjiro se retira rápidamente aparece Daki. Sabiendo que esa será su última noche en el Distrito Rojo. Y que esta es la mejor oportunidad para comérsela. Ante esto afortunadamente debido a la cercanía de Tanjiro. Él logra detectar un extraño aroma con lo que se da cuenta que hay un demonio muy cerca. La verdad es que esto fue una gran coincidencia pero afortunadamente Tanjiro logró detectarla. Por otro lado ahora si pasamos con el momento clímax del episodio. Ya que mientras Inosuke está esperando a Tanjiro. Este se desespera y dice que finalmente se va a poner en acción. A lo que observamos como solicita sus katanas y es como ver a los dioses bajar del Olimpo. Efectivamente finalmente vemos a las ratas mamadísimas de Usui. Es realmente espectacular esta escena. De verdad son de los personajes más queridos en el fandom. De esta manera estas ratas mamadísimas vienen cargando sus espadas. Ya que esos poderosos bíceps pueden con lo que sea. Y de esta forma finalmente Inosuke regresa a la normalidad poniéndose su máscara de jabalí. Y preparándose para lo que será el combate final. Pero bueno mientras tanto también pasamos con Usui. El cual estaba actuando en solitario. Y al saber que Zenitsu ha desaparecido. Claramente esa es una de las casas principales del demonio. Por lo que acude con el dueño de la casa para amenazarlo y así sacarle información. Preguntándole acerca de Zenitsu y también de una de sus esposas. De esta manera el dueño se quiebra finalmente. Declarando que la culpable de todo es la Oiran Warabihime. Además de que su esposa ha estado enferma. Y está descansando en una de las casas inferiores. Mientras que Zenitsu directamente si ha desaparecido. Rápidamente al enterarse donde está su esposa. Usui parte para encontrarla y así saber más información al respecto. De esta forma ahora si regresamos con Tanjiro. El cual al abrir una vez más la puerta de Koinatsu Oiran. Se encuentra con un escenario perturbador. Y es la mismísima Daki quien ha capturado a la pobre de Koinatsu. Un detalle interesante que quiero comentar aquí. Es que muchos decían que esta pobre Oiran bondadosa. Podría ser Daki realmente. Y la verdad es que se me habría hecho mucho más interesante. Ya que de verdad se mostraba bondadosa. Mientras que Daki incluso mostrándose como humana era una desgraciada. Por lo que habría sido una sorpresa mayor entre comillas. Si Koinatsu hubiera sido Daki. Pero bueno en resumen son dos personajes diferentes. Pero la verdad es que incluso cuando leí el manga. Yo también estaba un poco confuso sobre estas dos. Pero bueno continuando con la historia. Observamos como Tanjiro rápidamente se da cuenta. Gracias a la escritura de sus ojos. Que Daki es la sexta luna superior. Y hay que darnos cuenta del enorme impacto que esto tiene en Tanjiro. Ya que justamente en el arco del distrito rojo. Él tuvo la idea de cuán poderosos son este tipo de demonios. Sabiendo que no tenía ni la más mínima oportunidad de hacer algo. Es por eso que Tanjiro psicológicamente se ve afectado. Con el solo hecho de saber a quien se está enfrentando. De esta manera Daki ataca a Tanjiro con mucha velocidad. A lo que este es lanzado hasta otra casa. Quedando totalmente sorprendido. Diciendo que no puede moverse y tampoco puede respirar. Como mencioné todo esto es parte del trauma que tiene Tanjiro respecto a las lunas superiores. Pero posteriormente este logra calmarse. Dándose cuenta de que su cuerpo logró reaccionar a la velocidad de Daki. Además de que el dolor y entumecimiento que sentía. Es simplemente por recibir el golpe en su espada. Pero que realmente no ha sufrido daños de gravedad. La verdad es que esto me encanta de Tanjiro. El hecho de sentir un miedo terrible. Por estar enfrentando a un enemigo que sabe que es muy poderoso. Pero tener la capacidad de sobreponerse a todo esto rápidamente. Es sencillamente espectacular. Además también gracias a observar las habilidades de Daki. Se da cuenta que esta faja que usa. Es básicamente su técnica de demonio de sangre. Lo cual le permite capturar a las personas. Siendo el medio perfecto para los secuestros que realiza en el distrito rojo. De esta manera Daki aparece diciendo que ella será la que se encargará de comérselo. Y bueno una vez más tengo que repetir que Daki es bellísima. Esto es innegable. Así que cualquiera de nosotros podríamos dejarnos comer por ella. Hay que aceptarlo. Pero bueno lastimosamente la cinta que carga la caja de Tanjiro se ha roto. Por lo que este debe dejar a Nezuko. También sabiendo que para enfrentar a este rival tiene que darlo todo. Y no puede tener un peso extra en su espalda. Así que deja a Nezuko pidiéndole que la única razón por la que salga. Es si corre riesgo su vida. De esta manera comienza el combate entre Daki y Tanjiro. Mientras que Tanjiro por ahora usa el aliento del agua. De esta manera se nos da una serie de escenas bastante impresionantes. De hecho varias de ellas son calcas del manga. Es decir Tanjiro bloqueando con el aliento del agua las fajas de Daki. Y esto es sencillamente un espectáculo visual. Y para concluir este encuentro inicial observamos como Tanjiro ha sido capaz de salvar a Koinatsu Oiran entre comillas. Ya que todavía sigue capturada en esta faja. De esta forma medianamente Daki reconoce las capacidades de Tanjiro. Pero aún así dice que va a acabarlo. Mientras que cerramos el capítulo con un discurso bastante intenso de Tanjiro. El cual se pregunta si realmente tiene la capacidad de enfrentar a Daki por si solo sin refuerzos. Pero después se quita sus dudas y dice que no importa si puede hacerlo. Sino que va a hacerlo sin ninguna duda. Esto también es totalmente original del anime. Ya que en el manga el capítulo termina con la frase de Daki. Pero de verdad es que esta frase de Tanjiro es realmente épica. Posteriormente a pesar de que el capítulo termina tenemos un agregado adicional al final. Y obviamente nos estarán hablando de los personajes más importantes del episodio. Y estos son los ratones ninjas de Usur. Relatándonos principalmente lo importante que son estos ratones para los cazadores de demonios. Realmente son personajes espectaculares que muy seguramente se vieron yoyos. Porque hasta yoyoposes hacen. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que estuvo increíble y es básicamente el inicio de la tremenda batalla que se viene contra la luna superior 6. Pero bueno me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Que les pareció el capítulo y si también detectaron alguna otra curiosidad en el mismo. Y de esta manera antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Paulix29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.